Nuevo crimen en Rosario, un asesinato con tinte mafioso en la zona sur, República la Sexta. Beruti al 2000 es el domicilio, particular era el domicilio, de una mujer de 45 años que fue asesinada a tiros anoche en el barrio República la Sexta, como decíamos. Su nombre, Rosalía Fernanda Molina, llegó a ser trasladada al hospital provincial donde murió por los impactos de bala en el tórax y en una pierna. Los disparos habrían provenido desde un automóvil. Molina, de acuerdo a los investigadores, fue detenida dos veces el año pasado, una por encubrimiento agravado y otra por tenencia ilegítima de arma de fuego y además registraba un pedido de captura activo. La casa donde vivía había sido baleada inclusive en febrero del año pasado. En el registro policial se conocía a la mujer por ser la madre de Fernando Diego Molina, alias Costeleta, estaba detenido en Coronda. Sería integrante de la banda de los Funes, de acuerdo con fuentes policiales. Lo que llamó la atención fue la presencia en el lugar de tres perros pitbull vivos y uno que fue encontrado sin vida también. Sobre este último can, las fuentes indicaron que se dio intervención a la brigada ecológica para que sea sometido a una autopsia y determinar si también murió alcanzado por las balas.